El empleo de nuevas tecnologías e inteligencia artificial ha permitido a un equipo de investigadores hallar nuevos geoglifos cerca de Nazca, en Perú. Con formas de animales e incluso humanoides, las nuevas figuras se hallan sobre todo en las laderas de las colinas, no en la llanura, y datan de en torno al año 200 a.C. Los arqueólogos piensan que pertenecen a un periodo intermedio de la cultura Paracas y la Nazca, y que posiblemente tuviesen una finalidad distinta a las ya conocidas líneas. De las líneas de Nazca dijimos que eran algo hecho por los humanos para los dioses, pero estas figuras que encontramos en las laderas aquí en Palpa están hechas por humanos, para humanos y básicamente están abordando la naturaleza humana. Según los investigadores, cabe la posibilidad de que los geoglifos más antiguos y pequeños pudieran servir como señales o como signos de parentesco. El significado de las líneas más largas y posteriores, por su parte, estaba seguramente relacionado con el agua y la fertilidad. CGTN en español. CGTN en español.